¡Cayó Chance Millonario! Un afortunado ganador en el departamento de Norte de Santander se llevó más de 1.179 millones de pesos. Júgalo en los puntos Supergiros o Surred. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 67-68. Estamos en Superastro Luna y para hoy miércoles 31 de agosto nos acompañan los delegados de Colfueco, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan a baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. Júgalo en todos los puntos de Chance del país. Gana el número 6-4-2-2, el signo Virgo. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador esta noche, el número 6-4-2-2 y el signo Virgo. 6-4-22, signo Virgo. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.